Y de parte mía les queremos hacer un homenaje a ustedes, a sus mujeres, por hacer especial este grupo, por hacer especial la vida de cada uno de nosotros, y porque gracias a ustedes es que estamos acá vivos y disfrutando este día. Gracias en serio por compartir días como este, por sacrificar tiempo con sus familias, por sus hermanos, por sus mamás, por sus hijos, etc. Y por estar acá en la pista aguantando calor, todos jugando, pero sí, creo que hacemos esto porque nos gusta, y aquí estamos todos, como se dice, frente a nudo, eso. Yo creo que algún papá ha ido más palabras, un niño y listo, cualquiera. Un feliz día en Córdoba. ¡Feliz Día! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día, Juanico!